Mariano alguna vez te mostró su uña Si, conozco la uña de Rafa también Particularmente se sigue la evolución de la uña de él Se sigue más la evolución de la uña Sabes que ahora en el invierno le he perdido un poco la evolución a Mariano Yo por lo pronto ya acabo de cancelar la ida a las termas Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino de recorrido Segunda Jerota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura ¿Cómo firmaba ese mail? ¿Mónica qué? Galindo apellido Sí, escribe muy seguido Mónica Sí, la familia Galindo Los Galindos son muy largas Como los vasos Pero siempre la que escribe es Mónica Ella es la que escribe mejor A la sociedad, al deporte Pasó por la cancha de fútbol del Club Romero ¿Para la fachada de tu vieja casa está igual? Está muy similar, solo que está más agreste Había un árbol que mi padre lo había plantado Que es un árbol ahora Un señor árbol Y yo me fui cuando era un helecho ¿Cómo? No volvieron ni siquiera a ver el árbol No sé por qué Pará, pero pará Pasé por la casa de mi abuela ¿Tus viejos también pasaron más de 20? No, mis viejos han ido más seguido que yo Ah, está Yo de los míos es imperdonable Es imperdonable Es imperdonable Y yo cacareo de santo Es imperdonable La búsqueda permanente a través de la imaginación Y de su invitación a la alegría Típico Esperás a estar adelante de los chiquilines para echarme las cosas en cara Yo soy el mellizo inteligente y vos sos el bovina Este sí Publicidad es bovina Publicidad, bovina ¿Se te rompió la bobina del auto? Vení a Talleres Poronga En Veracierto En Veracierto 2143 Te arreglamos todo lo que tengas roto tu auto Si Talleres Poronga no te arregla la bobina, no te la arregla nadie Continúa Por eso, dicha edición, junto a toda su audiencia Dime chiquita linda, de dónde vienes o a dónde vas No quieres que te acompañe, porque solita te aburrirás Se complace en compartir esta descacharrante edición radial Esto yo decía, que es culpa tuya, porque lo hiciste dar a luz con 7 meses Porque, no, respetaste lo que le decía el médico Cállate, pero cállate No, Jorjito ya está comiendo y me muestra el bolo, mamá Publicidad ¿Querés ir a jugar a los mejores bolos de Montevideo? Anda al Bowling Fernández Bowling Fernández, pelotas chicas, pelotas grandes ¿Qué pelotas tiene Fernández? ¿Qué pelotas tiene Fernández? Señora, señor, como por arte de magia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores Bueno, hay mucha inmundicia acá, gente que se acaricia Sí, la chanchada está a la orden del día por acá en el país también Se acaricia, hay que quererse más Y la clásica rotación diaria de un gran elenco Tengo una sorpresa Miren cómo practiqué esta voz, mirá Hola, ¿cómo andan? Ah, pero te salió Voy a decir otra cosa más larga Me parece espectacular su forma de hacer ¿Bien? Sí Todo el fin de semana practicando Desde ahora y hasta las 18 Te doy hasta que haga pornis componga un tema Llega también por mensaje de tele ¡Jalo! O sea, con el chal inicio de un piropo en el te doy No, esa berrango, es tan cerdo que no Mandíbulas batientes en el dial Los compañeros insisten en el parecido que tiene ese señor conmigo Ah, hoy escuché Justicia, pero no había visto BBC No sabía que era esta trucha Es el corresponsal de BBC en el Cairo Que está haciendo una salida en vivo ahora Desde nuevas manifestaciones Y tiene algo capaz, pero no se parece tanto Yo creo que cuando tenga su edad voy a tener menos pelo O sea, él tiene la misma cantidad de pelo que tengo yo ahora ¿Entendés? Pero, ¿cuánto me sacará? 10, 15 años, ¿no? No sé si tanto, menos de 10, ¿eh? ¿No estás haciendo la ley del hielo? ¿Menos de 10? Claro, sí Ley del hielo, siento ¿Cómo estás? Bien ¿Qué pasó? ¿Tienes restos de comida en la boca, Jorge? ¿Qué pasó? Nada, Jorge No importa ¿Cosas feas? Yo no creo que sea tan parecido a mí igual el hombre Tiene ojos No, yo esperaba algo peor Es más rubio que yo, creo Yo tengo el pelo más oscuro Y creo que sus ojos tienen un color O sea, más parecido al mar todavía ¿Ves lo que te quiero decir? Ese locos tiene ojos celestes, de verdad ¿Y vos qué? Los míos son ahí No son tan fuertes como el tipo este Sí, igual vos tenés cara más redonda Y él tiene cara más larga Bueno, bueno ¿Querés decir que estoy gordillo de cara? No, no Hay caras más De facciones más de Díndole triangular Otra más cara redonda de galleta Hay de todo No quiere decir cara redonda Cara de ser gordo Pero yo lo imaginaba más hecho cajeta Hoy tuve un problema ¿Qué pasó? Con mi mujer tuvimos un problema Uy, ya estamos en la etapa de De que vamos a ventilar problemas de pareja, ¿no? No, no, no No es entre nosotros Es con otra gente Con una empresa en realidad Que no la vamos a entrar Para evitar Qué fuerte, qué fuerte Compramos un acolchado hace un mes Ese acolchado que en realidad es una colcha Livianita por arriba Que viene práctico Con cosas muy prácticas Que son fundas de almohadones Que hagan juego con esa O sea, vos ponés la colcha por arriba De la cama Y tenés dos almohadones Que tac los ubicás Perfecto Almohadones que no tienen una medida muy práctica Que es 50 por 60 Entonces hoy asistió Los dos asistimos Mi pareja fue la que ingresó al establecimiento A comprar los almohadones Dos Que vengan para rellenar lo que esa casa vendía Bueno, muy bien Se lo dieron Incluso lo compró más grato Que la otra vez que íbamos a ver Un precio Entonces Llegamos Y cuando ella saca el almohadón Le digo Pero Eso es claro Que no tiene la medida O Vio que era una almohada tipo para dormir La de cabeza Y ahí dice la etiqueta 40 por 75 Entonces mi respuesta era ¿Qué hacer si uno va a un local Pide un almohadón 50 por 60 Y te venden Un 40 por 75 Que evidentemente No te sirve para nada Pero que fuiste a comprarlo Pero volviste a decir Mirá No, no volvimos porque no nos dio el tiempo Nos dimos cuenta al llegar Capaz que fueron al depósito y se confundieron Puede ser O capaz que No tienen Ando a saber, ¿no? No, pero yo calculo que si no tienen Te avisen No, no tenemos Tenemos el 60 por 75 Sí, pero bueno Ahora implica ir otra vez Hasta casa Que lleguemos 42 veces Pero bueno, son cosas que suceden No, yo sabés que calculo Que fueron a buscar al depósito Y agarraron No se dieron cuenta Y confundieron El tipo de almohadón Tengo una pregunta para hacerte Tu chica es Por ejemplo Cuando pasan estas cosas ¿Es de las que Hace contrapunto contigo O al contrario? El tipo dice O engranan los dos, digamos No, engranamos los dos Igual Yo más que ella En algunos aspectos Yo más que ella Y ella en otros Pero no es No, bueno No es Mi amor, no te preocupes No, igual Yo me estreso mucho más que ella Se va de vuelta ¿Vos te estresás más? A mí me enferma Porque No es que me enferme a ir Porque ir al centro No cuesta nada Pero Lo que me enferma Es no poder sacarme Las cosas de arriba Tengo un problema con eso No pasa mucho Yo por ejemplo Quedan Por ejemplo Queda Sobra arroz ¿No? Y a mí terminarlo O terminar Por ejemplo Una bolsa de galletas Y poder tirar el envoltorio Me da felicidad Tirarlo Como diciendo Se terminó Saqué esto de arriba Amo sacar cosas No importa bien o mal A vos te motiva Ir sacándote cosas de arriba Es la vida Es el camino Claro, exacto Sin disfrute en sacarlos Si no disfrute en sacarlos Porque en realidad Si vos lo pensás Si son responsabilidades O cosas está bien Pero Que te queden galletitas Es mejor Que no te queden galletitas Claro Si, lo que igual No te esmerás mucho En sacarte de arriba Es la guita Con la plata no te pasa Ah, salvo con la plata No, pero ya lo he dicho Yo voy a ahorrar Para poner la plata Y morir Sí Y por ejemplo Si estás en un viaje Suponete que mañana Estás en un viaje largo Que no sé si has hecho alguna vez Ya en los últimos días ¿Querés sacarte de arriba El viaje también? O lo disfrutás? No, lo puedo llegar a disfrutar Creo que cuando estuviste conmigo En la Copa América Ya en los últimos días Te lo querías sacar de arriba También ¿Sí? No me acuerdo Pero Puede ser Lo que pasa es que ese viaje También involucró Un par de cosas complicadas Más allá del Hotel Gemini Se pasó estupendamente Se pasó muy bien Yo no me lo quería sacar de arriba Yo pasé genial Sí, no me acuerdo Qué habrá pasado Me acuerdo Sí, el episodio dramático Que fue el primer día de irnos Que no sé si nos íbamos 10 días Falleció el perro de mi novia Que era como un hermano Tenía 17 años Y justo que falleciera El primer día que yo me iba Eso ya me hizo entrar con el pie izquierdo Claro La jefe de Chino ¿Sabés qué? A propósito de perros Les quería contar algo Que estaba leyendo acá En un portal de Noticias Español Y que es que La nueva estrella del Real Madrid Que se llama Isco Alarcón No sé si lo conocen Ah, Isco, sí Delantero Ex Málaga Que fichó por el equipo blanco Tiene un perro Con un nombre muy particular Y en la conferencia de prensa De presentación Le preguntaron por su perro Y él tuvo que responder A su perro Que es un labrador Besh Le puso Messi Porque Messi es su gran ídolo Ahora va a ser su gran rival Mirá Y le preguntaron por el perro Y él dijo Ah, mi perro Messi Sí, también tuvo uno Que se llamaba Figo Ah, mi perro A sus perros le va poniendo Figo le tiene que agradecer La vida a Figo Claro Le va poniendo nombres De perros Le va poniendo nombres De futbolistas ídolos ¿En qué época tuvo el perro Que se llamaba Figo? Capaz que era la época De Barcelona Porque si teníamos El perro Figo Y otro Messi Se quema todo Es como Moreno Y Bengochea Y va a regla con Nacional Y después dijo Ahora que estoy acá Soy el más madridista De todos ¿Sabés qué? El perro No era tan joven Era más viejo Esa aclaración Esa aclaración Lo condena Lo compraron Por 30 millones de euros Esto es mucho menos 30 millones de euros A ver, es muchísima guita Pero 30 millones de euros Es mucho menos De lo que está dispuesto A pagar Real Madrid Por Luis Suárez ¿No? ¿Cuánto quiere pagar Real Madrid por Suárez? ¿Se acuerdan De la última oferta que hizo? ¿O no hizo ninguna oferta concreta? Yo no sé la cifra, creo, ¿no? O 30, 40, capaz Y por... Cabani son un 63 Que vale, supuestamente Que vale ¿Pero Real Madrid Llegó a hacer alguna oferta Concreta por Cabani O por Suárez? No ¿Concreto o nada? No, no No Eran todos trascendidos Dicen que no besó el escudo En la conferencia No besó el escudo Real Madrid Pero digo Es algo Digo, es algo Burocrático Es algo Es un trámite Que todos tienen que cumplir Ese De besar el escudo Por 30 millones de dólares Fabregat Jugador de fútbol Talentoso Lo contrata Club Atlético Peñarol 30 millones de dólares 30 millones de euros Bueno, euros 45 millones de dólares Bueno, ponemos 40 millones de dólares Le dice Mirá Es el único chance De pase que vas a tener En tu vida No es que después Puedes pedir a jugar A Nacional por 4 millones O por 200 mil dólares No Es 30 millones de dólares O nada O tengo, digamos Conferencia Palacio Peñarol Atrás Los sponsors de Peñarol A un lado Fernando Morena Que es el gerente Baben Huechea Porque es un caso especial La contratación Más Más grande De la historia Juan Pedro Damiani Y el mismísimo Antonio Pacheco Y te vienen De la conferencia Y te dan la camiseta Esa que sacan La Claro, la Está oficial Y te dicen Mirá Lo único que te pedimos Porque todo el mundo Conoce tu pasado Tricolor ¿Qué dirías Y besarías el escudo? Es la pregunta A tiempo No, besar el escudo Claro que no No Poner la camiseta Creo que sí Es lo menos grave Pero besar el escudo No, besar la camiseta Tampoco Nada ¿Qué diría? Y la crítica No mentiría a la gente Con esa cosa No, yo de niño era Por un momento fui hincha Si no, soy profesional Vengo acá a dejar la vida O así haría la gran Pato Sosa Cuando fue a Nacional Yo soy de Nacional Pero bueno Me contrató Peñarol ¿Lo dijo? Al revés El Pato dijo Yo soy de Peñarol Pero voy a dejar la vida a Nacional Y lo declaró Cuando llegó a Nacional Sí, sí Está bravo Y se terminó ganando la hinchada Metía como un caballo Lo pasa con eso Sí, claro Casi clavo un gol de Tiro Libre Que hubiera pasado a Nacional A semifinales de la Copa Es cierto Y a contra nos clavaron Y quedaba fuerte A las finales de la Copa No, no A la semifinal Era cuarto de final Contra el Cúcuta Me parece Che, ya que están con fútbol Quería contarles que Esto no era fútbol Esto era vida Era momento de decisiones Les quería contar que Julio Grondona Confirmó que el Mundial Del año 2030 Va a ser en Argentina Y Uruguay Lo confirmó Como si él fuese El presidente de la FIFA Bueno, pero que lo diga él Es importante Claro, es presidente de la AFA Pero es un tipo que cuando Quizá cuando se tome la decisión Ya va a estar muerto Y él te dice Ahora sí, se juega seguro Después si no se juegan No le podés ir a reclamar Porque está viendo crecer Las plantitas de Ajo Pero hoy dijo en una entrevista Que la FIFA desea festejar Los 100 años de la Copa del Mundo En Argentina y Uruguay Eso lo confirmo Está firmado Dijo Grondona Que también es Aparte es vicepresidente de la FIFA Aparte de ser presidente de la AFA Es el número 2 de la FIFA Y se lo dijo a Radio 10 En una entrevista Radio 10 es una entrevista Radio 10 es una radio de Buenos Aires Así que está Para mí que en realidad Por más que el tipo esté mintiendo ahora O esté diciendo algo Que después no se puede No se pueda confirmar Yo creo que Se lo van a dar Uruguay y Argentina Hay chance Por lo que escuché la otra vez Que lo dijo acá Bausá La Confederación Sudamericana Está atrás del tema O sea Tienen el respaldo de la Confederación Están funcionando como bloques Hay un apoyo monolítico Exacto Partido inaugural acá Final en Argentina Parece Eso ya lo están acordando Entre las dos asociaciones Podría ser al revés Pero creo que se está Sí, con Argentina Se está liquidando así la cosa Partido inaugural acá Y la final en Argentina Tres, cuartos partidos En el estadio Ya está, ¿no? Y en el estadio Capaz se jugará un grupo Una serie nomás, ¿no? Sí, pero viste que los estadios Hacen como catorce estadios Cada estadio puede tener Un máximo seis partidos En Uruguay capaz que se juega Claro, no un grupo solo Pero se jugarán Ahí va Tres o cuatro partidos De la primera fase O capaz que los partidos de Uruguay Y un octavo de final Claro, tres partidos De Uruguay del grupo Y un octavo Un octavo, un cuarto Y con suerte una semi Sí No sé si llegamos a semifinales En el estadio Centenario Ya ahí hay que hacer Me parece Demasiada reforma No, para mí es Uruguay juega el primer partido Del campeonato En el estadio Juega sus dos partidos El primero de esa serie Juega octavos En Uruguay Si salís segundo Ya marchaste Ah, pues ya el fixture Queda fijada en la serie Claro, claro El primero de esa serie Juega en Uruguay Tenés que salir primero Para así jugar Y después para mí Que le van a dar un cuarto De final con suerte Y chau No, no, no Yo creo que llegaste ahí Mirá que Argentina Es Córdoba Rosario No, yo creo que igual Con eso es demasiado Ya para Uruguay Tener tantos partidos Mundialistas Y que Uruguay No, perdón Y tener la ceremonia inaugural En Montevideo Que es de contra importante Yo ahí firmá, papá Claro que firmás Si es así, firmá Porque en realidad La ceremonia Si bien la final Es un partido Mucho más importante Obviamente que el inaugural La ceremonia inaugural Es más importante Que la de clausura Tenés la fiesta La fiesta de la ceremonia inaugural Acá Y aparte debutás En el primer partido En tu cancha En tu estadio 100 años después Está muy bien Sí, está bien Bueno, igual estamos hablando Que un mundial Tiene 64 partidos Que Uruguay tenga 6 Es una vergüenza En Buenos Aires Hay 5 En Argentina Hay 58 Lo que pasa Es que Argentina Es muy grande Tiene muchas ciudades Tiene estadios Es el problema Claro, es muy grande Más allá de la población Ponle, agregale Una semifinal entonces Sí, yo creo que sí Una semifinal Está perfectamente capacitado Para todo Pero lo tienen que reformar Bueno, sí Pero de tamaño Y todo lo que es Las comodidades Lo tiene Está, que parezca Un museo Por la historia Para que sea un estadio mundialista Y que llegue a esas instancias Hay que ayornarlo muchísimo Sí, pero lo que pasa Que también Hay que ayornarlo Con Sin dejar Es un monumento Es un símbolo Se va a jugar ahí Por los 100 años No, la torre de la olímpica No la puedes tocar, obvio No, y algunas cosas Parece que habría que dejar Más o menos como están Sí, obvio Yo sacaría las butacas Las prendería a fuego Que vuelves al cemento No, porque todos La idea es que todos Tengan butacas No, ahí van a ser al revés Van a ser a ser todo butacas Todo butacas Y bueno butacas Y capaz que tendrían que meter Las tribunas atrás de los arcos Ya acercarlas Más a los arcos Y sacar los tejidos O sea Los taludes No, no Eso implica solo Las cabeceras de vuelta ¿Eh? ¿Implica solo Las cabeceras de vuelta? No Toda no Para mí la parte de abajo Y la uní Sí, no sé Pero Ojo Correr Bueno, no Capaz que tiras No, no, no No te da la pendiente No, agregar Y bueno, hay que buscar ahí Ojo También existe la chance Sí, de tirar abajo La Columbus y la Amsterdam Y construirlas de nuevo Sí, que empiecen ahora No es tan difícil, ¿no? No, no, no Para mí No se puede tirar nada No, pero para Para mí es un agregado Ahí No, pero Le harán un techito No, pero dos tribunas Pará, pero han tirado abajo Estadios emblemáticos Jorge, yo no digo que tire Han tirado abajo Wembley, Maracaná Un montón de estadios Capaz que acá lo que podés hacer Es tirar abajo dos tribunas Las de atrás de los arcos Nomás Y construir de nuevo La Amsterdam y la Colombia ¿Sabes lo que? No es tan traumático eso Para mí si tiran La Amsterdam y la Colombia Yo, para mí Talud de pasto Como los que había antes Un gran talud de pasto Una especie de cantera Como para darle Un toque natural ¿Qué? Viene Blatter Y le da un bobaso Viene Blatter Viene un talud de pasto Le da un bobaso Y se muere ahí En realidad viene Blatter Y ve el estadio Y le dice a los muchachos Todo bien Tienen el mundial Pero esto hay que tirarlo Todo abajo Déjenle la torre nada más No, no Mirá que el estadio Es tremendo estadio Ya sé, Jorge Pero han tirado abajo Estadios que son incluso Más modernos que el Centenario Para mí es Una buena pintada Y butaca Pues ya está bien pintado Yo le dejo la Olímpica Pero otra pintada Yo le dejo la Olímpica Y la América intactas Si quieren No, no, no Pero la América Merecería un poco más de tamaño De repente se le agrega Un techito a la Olímpica Y ahí la parte De los chorizos De la La venta de chorizos De la Olímpica Ahí abajo Ahí hay que Repintar un poco Techito Para hacer un estadio mundialista De la partida inaugural Techito hay que meterle A todo el estadio O sea que si jueves Se mojen solo los jugadores Como pasa en los grandes estadios Del mundo Sí, para estar bravo Sacar el olor a meo Que hay en los baños Es una tarea titánica La comisión organizadora El mundial Está impregnado La monía Capaz que hay que tirar La Amsterdam solamente Para sacar el olor a meo A los baños No tanto por nosotros Hay un turista francés Para sacar el olor a meo Que en el baño Tiene que tirar Yo te digo una cosa Yo soy partidario De tirar abajo La Amsterdam Y la Colombes La Amsterdam y la Colombes Tirarlas abajo Y construirlas de nuevo Pero Que siga la novena Cuando se construya de vuelta Y la escuela La tarea colombes La escuela está en la Olímpica Va a seguir Yo digo Cuando se tira abajo La colombes Volver a construir La sede de la liga universitaria Y la seccional novena Eso es fundamental No Y capaz de construir Alguna cosita más Porque viste Que es como un galpón Abandonado Bajo de la Colombes Y la Amsterdam Es tenebroso Cuando miras para ahí Está salado Sí, son espacios muertos Que se podrían aprovechar No sé con qué fin Porque no sé los tamaños Pero Podría ser ¿Y qué otro estadio Reformulado podría hacerse? El Méndez Piana No, el de Maldonado El de Maldonado Le agregás Le agregás algún anillo más A las tribunas Y lo arreglas bien Y es un estadio En Maldonado Que está pegado a Punta del Este Las enchadas Y los cuadros grandes Seguramente van a hacer Una presión diabólica Para que sus estadios Sean mundialistas Sí Yo podría decirles algo ¿Qué? ¿Qué se imagina El espectáculo De la inauguración? Ah, muy rioplatense Muy gaucho ¿No? Muy gaucho Muy criollo El espectáculo Y tanguero también Eso va a ser deprimente Claro Eso va a ser terrible La cumbarcita va a estar seguro Eso va a ser terrible Algo La ceremonia inaugural Va a tener cosas Que unen a los uruguayos Y los argentinos Que son muchísimas Va a haber mate Va a haber tango Va a haber folclore Todo eso Chinas, gauchos No te va a gustar Por ejemplo ¿Eh? No te va a gustar Y bueno Algún grupo de rock Uruguayo Y algún grupo argentino De acá al 30 Van a estar en la teletona Algunos No Falta 15 años Escuchame Bueno Capaz que hay grupos nuevos Rock, ¿no? No Igual no es como una fiesta de la X Que va a una banda Hay un bacha Arranca otra ¿Viste lo hace una ceremonia Señor Lea ahora? Son laburos de 3 años De tan 4.000 personas Que es un ritmo frenético ¿Saben que yo participé En la de la Copa América En la de la Copa América En la de la Copa América En el 95 ¿Sí? ¿Bailando? No, con la bandera de Colombia Era que iba con la bandera de Colombia No sé Y eras un pelotudo de 20 años Bueno, 20 años Pero lo que pasa es que Como yo iba al Instituto de Educación Física Ajá Participamos ahí Con la bandera de Colombia Entonces No, pero aparte fue Creo que hubo un ensayo En el gimnasio Ahí del Instituto Y era como que Cualquiera Como estamos quedados en el tiempo Va a haber banda militar Van a entrar a las delegaciones Con un Con un pacual Que entre con la bandera Va a ser como una ceremonia del 60 Pero ahora Es mejor entrar con la bandera Que con el carterito No sé si estamos de acuerdo Yo prefiero entrar con la bandera Que con el carterito Que con el carterito Que iba a Colombia Con el estandarte Sí Antes de entrar con la bandera El fair play Cualquier cosa Los equipos son terribles Terriblemente Me gusta el trócoli Para que sea estadio mundialista También No Hay que reformarlo también Pero es lindo estadio Pasar ahí tampoco No Pero vos no podés poner este Bueno Salvo que sean los estadios Yo te digo que El parque por historia Va a meter El parque central Tiene grandes chances Uno tiene que meter Y el estadio Domingo Burgueño Miguel Seguro que tiene chances Es una ciudad muy cerca O sea Maldonado Está muy cerca de Montevideo Está pegada a Punta del Este El estadio está divino Hay que también Hay que acondicionarlo Para un mundial Y agrandarlo un poquito Sí Lo que pasa es que le vamos a terminar Demostrando el mundo Curuguay Es Montevideo casi Igual Y zonas aledañas No Lo que tiene Hacer bien el campus Es que ese que tiene Realmente Que puede llegar a tener Utilidad a futuro Porque Vos haces por ejemplo El Cerro Largo Capaz en el estadio Perfecto Pero después Para que juegue Cerro Largo Pero el de campus también Jorge Bueno Pero el campus Torneo de verano No Están los Seven de Rugby No Torneos de verano De fútbol Torneos Sudamericanos juveniles Que se han jugado Ahí muchos partidos Viste que se juegan Los sudamericanos Sub-20 Se juegan en enero Generalmente Y el campus Albergó varios partidos Del último que se jugó acá Yo creo que en verano Le da vida El rugby Porque el fútbol Prácticamente El partido este Es en Francesco No, no Y la Copa Bimbo ¿Dónde se jugó acá la Copa Bimbo? Desde la última vez Que los enfermos estos Se agarraron a balazos En la intervalinaria Nunca más Se hizo un torneo grande En Maldonado Se hacen en Montevideo Porque si no Se acuerdan de eso Pal de azúcar Frenaban los hombres Entran a ladar Aparte que el hincha Del cabrero grande Le ha dado mucho Discusión Y de paso Frenarse una estación de nada La impunidad ya es total ¿Y nosotros Qué edad tendremos ahí muchachos? Mucho, ¿no? Mucho vamos a tener No, perfecto 50 y pico 55, ¿no? Faltan 17 53 años En la plenitud Sí Plenitud Vos te iba a decir que No, no, no 17 faltan Vamos a tener más de 53, creo Sí, más 48 ¿Y 7? 55 55 En mi caso, 49 Te iba a decir que El otro día estaba leyendo Vos a los 55 Regresaste al periodismo deportivo Mi idea es estar en Piriápolis, ¿no? Pero bueno Sí, está Pero volviste al periodismo deportivo En radio Por teléfono No, no Mirá que todo el año Te vas a pudrir un poco Ahí en invierno Te vas a venir a Montevideo A hacer radio Vas a despuntar el vicio De la radio En un programa deportivo Me encantaría Y vas a ser comentario Mucha polémica Mucha polémica Mucha información Muchos móviles Vamos a lo vamos a contar Vamos a lo siempre de contar Vamos a no sé cuánto Vos odio la polémica En el mundo del deporte No Es un horror La polémica Depende de quiénes sean Los que polemizan, ¿no? No, no importa ¿Sabes que conozco Muchas personas Que aman esta época Esta época del año Porque adoran más El periodo de pases Que el campeonato en sí Gente que Ollentes O gente que No, gente conocida Uno es César Sanguinetti Por ejemplo El mejor periodo del año Para César Es el periodo del mercado de pases Y el otro día El Mon Un compañero de Telemundo Me decía Pa, esta es la época más linda Los pases ¿Qué tipo de...? Confirmó JR Vuelvo Fénix Grande JR ¿Qué tipo de programa deportivo Le gustaría a un Pablo Fargat Que arrancó todo esto Con el sueño de ser periodista Por ejemplo Sí, bueno Claro Yo empezaría por las cosas A no tener Y después vería Que se puede inventar Con lo que Prohibiría la polémica Prohibiría El móvil El móvil El móvil de color Lo ajustecería también Sería todo informativo Y de opinión Pero sin polémica Esa es la cagada Un poquito de discusión Tiene que haber Sí, porque a la gente Escucha fútbol A la gente le gusta El debate ¿Entendés? Y a algunos que ¿Pero qué metería? Y a la gente le gusta Que por lo menos haya uno Que se meta en el debate Airadamente ¿Entendés? Claro, fuerte Sí Pasa que es como que A mí me aburre muchísimo La polémica Pero por ejemplo Hablemos de fútbol De 10 pies Ah, no te banco Ni un bloque Nada Ni cuando estaba Víctor Hugo Tampoco Ni perfumo No, yo tampoco Podría estar Pelé Y Maradona invitados Salvo que estén hablando De Uruguay Si no, no me prendo Ni en pedo Ah, no Es más interesante ¿Sabés por qué? Porque la polémica Siempre de pelotudeces No te polemizan De la cosa interesante Del fútbol Que puede ser La táctica O aspectos deportivos Salvo cuando alguna Alguna normal Agarra un tablero Empieza a dibujar flechas ¿No? ¿Pero qué tendría Tu programa entonces? ¿Con qué lo llena entonces? Información Notas abundantes Entrevistas Olvidados Por ejemplo Pero no entrevistas de color Entrevistas Al grano No, alguna entrevista de color Por ejemplo Alguna por gol De ahí no le entraría Somos Fabricar Piñerúa López Yeravide Cortero Segunda pelota Presenta Ibu Pirac El analgésico Con una solución Para cada tipo de dolor En la hora De las noticias Aquí arrancamos En este Simplemente No No Noticias Hoy es El jueves 4 de julio De 2013 No es ninguna fecha especial Ni nada ¿Cómo que no? ¿Ahí? 4 de julio Es una fecha muy especial No, para los gringos Para mí no es Ah, no Para mí sí Es un día muy especial Porque 15 años Mi hermana María Victor Ahora se me va a volver también Imperialismo No, no Dando noticias Comenzamos este segmento De noticias Con una que desarrollábamos En profundidad Las fuerzas armadas De Egipto Dieron un golpe de estado Y depusieron Al presidente Mohamed Morsi No, Mohamed Morsi A la mierda Morsi Morsi En Egipto Ah, Morsi Gorsi Entendí No, no Morsi Cámara celeste Digo, cámara celeste No, no La gente colombiana A mí me agrada mucho La gente muy bien Por inferiores Por acomplejeados Por eso que Colombia Tiene las vitrinas Como las tiene Vacía Tiene una sola Narcocopa La gente colombiana A mí me agrada mucho La gente muy bien No, no, no Cayó Morsi Cayó La quedó Morsi El jefe de las Fuerzas Armadas De Egipto El general Abdul Fatal Sisi Fatal Sisi Que lideró el golpe Anunció en un comunicado Televisado Que el presidente Del Tribunal Constitucional Supremo Asumirá provisionalmente La presidencia En lugar del depuesto Mandatario Mohamed Morsi Triunfador En las elecciones De 2012 Muy buen amor Si lo tenía Bastante claro El séptimo día Fuente de la 10.000 Que no se levanta Por suerte Ejito ¿Qué se dice? Analdi De esto Y se restituyó El orden Después de un golpe Democrático Que hizo tambalear Las instituciones Después de esta lamentable La interrupción democrática Constitucional Han vuelto a los milicos A mandar En Egipto Menos Tranquilos Señor Señor Un libertinaje democrático Durante un año suficiente Ya está La gente salió a pedir a la calle Desesperada Que vuelvan los milicos Que vuelvan los milicos Que vuelvan Noticias El sector Alianza Nacional Liderado por Jorge Larrañaga Anunció que va a recorrer El país Explicando Por qué se rechaza El proyecto de ley Que establece La regulación De la producción Y comercialización De la marihuana En una conferencia Organizada por Alianza Nacional Por la diputada Verónica Alonso Iniciando una serie De charlas En todo el país En contra de la legalización De la marihuana Nosotros entendimos Que era necesario Lanzar este ciclo De charlas De marihuana En el país Que lamentablemente El mensaje Que ha transmitido El gobierno Ha sido el de banalizar Y naturalizar El consumo de marihuana Si la vida No quiere que crezca Yo te planto De nuevo y a ver Me parece que El Estado En vez de velar Por la salud pública Promueve la legitimación Del consumo De la marihuana Creo que Es un enorme error Raquel Peiraube Como médica Estudié la propuesta Para regular la marihuana Garantiza a nuestros pacientes El acceso seguro A marihuana Para uso medicinal Incluso en el contexto Isamnacional Se va a generar Una suerte De narcotráfico Legal Contra el ilegal Porter y rock En todas partes del mundo Ahora estamos cubriendo La Cannabis Cup En Holanda Para eso fue Nuestro especialista Alguien que habla Bueno, Julio Hay que admitir Un tema Que se está debatiendo Ya tener, no tener Sobre Uruguay Se aprueba la ley Aquí se va a debatir Hace como dos años De tanto fumar Se están olvidando de botar Va a ser absolutamente Incontrolable Y va a generar Enormes perjuicios Como han sido señalados Por especialistas En cuanto a la adicción Y todo lo que trae Aparejado la marihuana Como puerta de entrada De otros drogas Se denunció Apología y publicidad Engañosa De parte del gobierno Sobre el té Genera nuevos recursos Para salud Educación Y tratamientos Protege a los menores Manteniendo sanciones duras Para aquellos que les vendan marihuana Y además Permite penalizar A aquellos que conduzcan Bajo sus efectos La publicidad Falta a la verdad Exclusivamente La primera publicidad Que yo vi Que me llamó profundamente La atención Es en esa señora mayor Que dice que ha logrado Controlar su glaucoma Con el consumo De marihuana Me diagnosticaron glaucoma La marihuana Reduce la presión En los ojos Me ha ayudado mucho Eso es una falacia Por no decir Que se está faltando La verdad Si bien la marihuana Baja la presión ocular Por un periodo De dos horas Después repica Y repica con mayor intensidad No se puede hacer propaganda Para fomentar el consumo De una sustancia Tremendamente tóxica Y peligrosa Y no educar a la gente Para que no lo haga Estuvo también el testimonio De Carlos Paez Que dijo Yo fui el alcohólico Número uno de este país A los 26 años Fumé el primer porro de marihuana De ahí no paré nunca más Pasear a cocaína Y a otras drogas Ahora Nos quieren convertir a todos En unos nabos Según el lenguaje Del presidente Mujica Son unos nabos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están estropeando La etapa Más hermosa de la vida Y que se tienen que avivar Porque si no esto Ni nada lo cura Que no se avivan de acá ¿Vos sabés lo que dicen Un bacho de 20, 30 años Y quedarse estropeado Por darse la palopa? ¿Vos te das cuenta La cantidad de pibas Que tienen para conocer La cantidad de guayas Que tienen para conocer La cantidad de pibas Que tienen por delante Y cuando quiere acordar Es un viejo arruinado Como yo que no cuide Ni con las patas No tiene gollete En la hora de las noticias Simplemente Noticias La Intendencia de Montevideo Trabaja junto a otras Instituciones públicas Y privadas En medidas Para promover Una alimentación adecuada Una de ellas Es que los restaurantes No pongan los condimentos En las mesas Publicó el país ¿De qué lado está usted En la polémica De la mayonesa? Las personas Que quieran agregarle A la comida Ese tipo de sustancia Lo tengan que solicitar No quiere decir Que no lo puedan hacer Una llamada al mozo Que tenés tres Por lo menos Claro Es como que te comes El comodín Ese Claro Exactamente No puede Desprendechar A la llamada al mozo Para pedirle mayonesa Quiere decir que No se incentiva Su consumo En Buenos Aires Ya se aplica esta política La Intendencia de Montevideo Apuesta a un consenso Con los empresarios Salsa para vivir Salsa para ser feliz No haber jamás Un control de esto Permítame Usted que me dice No haber jamás Un control de esto Bueno los chanchos Los chanchos Los chanchos Con el mismo Inventor de tránsito En una escapada Entre multa y multa Se va ahí a visitar Que no hay mayonesa A la mesa Y bueno Todo el mundo a la pista Los comerciantes Opinaron sobre la medida Que la comuna Prevé concretar Antes de fin de año La mesa se le sirve Con todo Y el cliente Si quiere Si lo agrega Tiene la opción De no agregarlo Por ejemplo aquí Las papas fritas Todo llega sin sal Es que si tú No se lo servís El cliente Se levanta Y se molesta A pedirlo Entonces ya va Eso va en contra De la tensión Al cliente Y bueno Tenemos Hasta nuestro tema Que fue el que más El rédito dio Derechos de autor En la historia ¿No? Mayonesa Claro Así que todo Tiene que ver Que sería el tema En las calles Para la revolución Claro El hit De la historia De este país Es mayonesa La vez que más lejos Llegamos en el mundo Fue con EJT Han de entender Es lo que se debió Haber hecho siempre De que no esté Permanentemente La mayonesa Y el ketchup En la mesa No es saludable Históricamente No lo hacíamos Desde la llegada En los años 90 De empresas multinacionales Si nos vimos obligados A colocar mayonesa Y ketchup Pero no es algo Culturalmente nuestro No es Hay ciudades que enamoran A Joe Stromer De The Clash Le enamoró La ciudad española De Granada Y en su mítica Spanish bombs La nombra Diez años después De su muerte El nombre del vocalista De una de las bandas Más potentes Del punk británico De todos los tiempos Bautiza una de las plazas De esta ciudad Su viuda Lucinda Garland Y aquí en Granada Sé que yo no solo Conocio a mucha gente Pero además Y con muchos amigos Quería mucho A esta hermosa Granada Gracias por recordarle Este hijo de diplomático De corazón punk Nacido por circunstancias En Ankara, Turquía Y londinense de adopción Vuelve así De manera simbólica A la ciudad que amó Y que descubrió Atraído por las figuras De Federico García Lorca Violet songs In Andalusia This tune in sight In the days of 39 Oh please leave The vendetta open Federico García Dead and gone Bullet holes In the cemetery Verering ¿Qué? ひ Peavy Peavy